Innovación, datos, ciudadanía, poesía, actitud, nutrición, digital, comunicación, rego, sistema, aprendizaje, programación, todo esto y mucho más en Radiolab. Hoy escucha, hoy escucha, hoy escucha tu Radio Maruja. Pues bienvenides a todos a este episodio número 19 de Feminismos en las Ondas, las FEMM más fatales de todos los pocas del universo mundial. Otro año más queremos estar un día como hoy, 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, hablando de ese, uno de los asuntos pendientes y quizás más importantes del feminismo, el fuego que más incendia nuestras almas guerrilleras, las violencias machistas. Y sabemos que estas violencias tienen en la punta de su iceberg los feminicidios por todo el mundo y que las mujeres son asesinadas sin que la sociedad aún haya podido dar respuesta sólida que acabe y evite este modo de terrorismo atroz y naturalizado. Apenas así unas respuestas paliativas y coercitivas que además no nos soluciona la papeleta. Y es este el tema que quebranta nuestras gargantas feministas en cada manifestación, en cada desgarrador y ruidoso minuto de silencio. Y sabemos que detrás de cada Dios, de cada despedida, de cada mujer menos, hay una historia, hay un microcosmo familiar en caos. Historias de vida, vidas que se truncan, caminos desviados, vidas que se apagan a veces. También las de los frutos, también las de los hijos, hijas, hijes de no supervivientes, que son muchos cada año. O también aquellos supervivientes que pasan en un salto de ser fruta por madurar a convertirse en un bodegón de naturaleza muerta. Niñas prácticamente invisibles que sufren los episodios de violencia en sus propias carnes. Estas pequeñas o grandes personas a veces no pueden contar lo vivido y se resignan al silencio eterno. Otras veces, en cambio, consiguen alzar su voz y relatar lo vivido. Quizás no lo cuenten con palabras en algunos casos, sino con las somatizaciones físicas y psicológicas que muestran. También en la adultez. Personas adultas con una niña o niño aún muerto de miedo viviendo en su ser que se manifiestan en forma de depresión, adicciones, ansiedades o relaciones insanas, dependientes, en las que pueden llegar a ser tanto verdugos como víctimas. Cerrando así el círculo generacional de las violencias machistas. Y es por todo ello que las marujas hemos venido, como siempre, pisando fuerte, a plantearnos algunas cuestiones como ¿Aporta esta sociedad, este estado de bienestar, respuestas a estas personas? ¿Podemos hablar de supervivientes e infantes de violencia de género? ¿Podemos hablar de supervivientes de segunda? ¿Son efectos colaterales o víctimas directas? ¿Son víctimas del abandono y de la desidia institucional? ¿Víctimas no reconocidas? Intentaremos profundizar en todo esto y mucho más en este programa cargado de datos, aportaciones de expertas como la de la psicóloga Granadina Mónica Bovedano. Y también será un episodio con un gran peso emocional, con respuestas y otras miradas. Porque en esta ocasión las FEMs Fatales, más creativas y constructivas que nunca, Yoli, María José y Yoli, han compuesto una narración sobre testimonios directos de niñas supervivientes, con los cuales vamos a terminar nuestro podcast, rompiendo así la dinámica seguida en podcasts anteriores. Así que yo no sé vosotres, pero esto promete muchísimo, demasiado. De modo que adelante, podcast. Y como no puede ser de otra manera, también vamos a presentar a nuestra compañera Mercedes, que va a introducirnos esta sección donde vamos a dar información, datos, contextualizaciones y que, bueno, está deseando contarnos cosas que tiene preparadas. Hola, Mercedes. Hola, Sofi. Qué bienvenida tan potente y qué día tan importante. Nos hemos reunido las marujas. Bueno, lo que has dicho, la verdad, que encoge el alma. Y aunque todas sabemos que esas violencias machistas, que no entienden ni de fronteras, ni de sociedades, ni de clases, ni de origen, son violencias sistémicas que comprenden, como tú bien has dicho, los feminicidios, pero que también pueden ser físicas, sexual, psicológicas, económicas, ese simplemente miedo, tener miedo, o todas esas combinaciones que podemos encontrar, o como tú has dicho y has mencionado, por todos los menores, la violencia institucional. Y todas esas violencias llevan a consecuencias, como no puede ser de otra manera, físicas, emocionales y psicológicas, que van con esas mujeres y supervivientes toda la vida, pero como tú también has dicho, en esos microcosmos familiares. Y otro de los temas que quizá hay que mencionar hoy, esas violencias que también sufrimos las mujeres y el cuestionamiento constante de las mismas. Y es que solo desde 2003, que bueno, todavía sabemos que es el año que se empezó a contabilizar, pero que obviamente hay muchas mujeres que no están en esa lista, han sido asesinadas 1.074 mujeres. Ha habido incontables agresiones sexuales, incontables intimidaciones, y ahora mismo, desgraciadamente, un avance palpante de esa ideología fascista, que parece que lo único que quiere dedicarse es a restringir y retroceder a las mujeres de sus derechos, porque bueno, no parece que les guste mucho estar del lado de las feministas. Entonces, como en este programa, como ha dicho Sofi, no podemos olvidarnos de esas personas que no se está poniendo tanto el foco y que sufren violencias machistas. Yo menciono dos, aunque en este podcast no vamos a centrar, como te has dicho, a las menores de edad, que son las mujeres rurales, por el aislamiento, por la falta de recursos en esos territorios y demás, y esas niñas, niños y niñas de esas mujeres que sufren estas violencias machistas. Le debemos un programa a las mujeres rurales, ¿no? Sí, claro. Se lo debemos más de uno, quizás, pero sí. Y tampoco podemos pasar por alto que desde marzo, con la situación de la pandemia, estas personas y las personas que sufren violencias en sus casas, violencias machistas en este sentido, estas mujeres, estos niños y niñas, han tenido que convivir 24 horas con su maltratador, y, bueno, hay que imaginarse a nivel físico, psicológico, emocional, en general, todo lo que conlleva eso, ¿no, papi? Es prácticamente inimaginable que viva en tu casa, que debe ser tu refugio y sea tu pesadilla. La trampa. Es una trampa. Para explicarnos un poco más, como tú has dicho, tenemos una invitada que le agradecemos mucho su colaboración con el audio, para explicarnos un poco más qué puede conllevar todas estas vivencias a una edad temprana o a una edad muy joven, y tenemos su audio, así que vamos a pasar con el audio de Mónica, que es psicóloga en física, y después habrá algunas reflexiones. Genial, gracias. Hola a todos, soy Mónica Povedano, psicóloga sanitaria y terapeuta especialista en EMDR. Trabajo en Granada, en el Centro de Psicología Sulair, en el que trabajamos profesionales especializados en terapias de tercera generación, tales como EMDR, hipnosis clínica, mindfulness, realidad virtual o neurofeedback. Todos estos tratamientos los utilizamos para trabajar desde problemas comunes, como depresión o fobia, hasta problemas más complejos, como experiencias de trauma en personas que han sufrido abusos o maltrato físico y o emocional, en nuestro día a día. Desde la psicología, el problema de la violencia de género se ha centrado en las repercusiones que el comportamiento de los agresores tiene principalmente sobre la mujer. Sin embargo, hoy me gustaría centrar la atención en esas otras víctimas invisibles, fruto de este tipo de violencia, los hijos e hijas de las mujeres víctimas de la violencia de género. ¿Cómo puede afectar a un hijo o a una hija vivenciar el miedo, la inseguridad, la angustia o la tristeza de su madre maltratada? ¿Cómo puede afectar también en ese niño o esa niña el visualizar la violencia como modelo para tomar el control? La familia es el primer vínculo y agente socializador y el más determinante para el desarrollo y la formación de modelos del mundo y de patrones de comportamiento. Los hijos víctimas de la violencia de género son personas vulnerables y normalmente en pleno desarrollo, que están viviendo de forma continuada y prolongada situaciones de violencia y abuso de poder, experiencias que les marcarán y les influirán en su desarrollo, en su personalidad, en su comportamiento y en sus valores en la edad adulta. En la mayoría de los casos, la violencia, sea directa o indirecta, tiene un impacto a corto y a largo plazo y todas esas vivencias se convierten en situaciones traumáticas que tienen un gran impacto emocional, no solo durante la etapa de violencia, sino también en su futuro. ¿Esto qué significa? Pues que desgraciadamente, a pesar de que la violencia pueda terminar, el impacto psicológico permanece en forma de trauma o herida emocional. Esos niños, cuando son adultos, pueden desarrollar problemas de estrés crónico y ansiedad, depresión, abuso de sustancias como el alcohol y las drogas, como intento de escapar de la realidad, que se repite una y otra vez en su mente, aislamiento social, profunda soledad, baja autoestima, sensación de culpa y vergüenza, problemas a la hora de relacionarse, miedo, inestabilidad emocional, dificultad en el control de impulso, incluso pueden llegar a repetir los patrones de su madre o de su padre. Todo ello después de, por un lado, vivenciar esa violencia y, por otro lado, crecer y darse cuenta de que lo que ocurría en casa era totalmente injustificable. Todo y cada uno de estos niños son supervivientes de su propia experiencia y merecedores de sanar y vivir la vida tal y como quieran vivirla. Pues muchas gracias, Mónica. Bueno, en el audio se mencionan varias cosas interesantes y, bueno, importantes, ¿no? Y ese impacto a medio o largo plazo que tienen las vivencias que tenemos a una edad temprana, joven o infantil, que muchas veces decimos, bueno, yo soy muy fuerte, yo esto lo voy a superar y... Yo lo he superado. Claro, lo he superado, yo no soy así, yo no voy a ser como mi padre, no voy a aceptar. Entonces, como, bueno, tener en cuenta que el cerebro y las emociones nos atraviesan toda nuestra vida y digamos que seas capaces de digerirlas. Sin limpiar esos traumas. Porque esos impactos permanecen y debemos ser conscientes, ¿no? Porque si no, lo que sucede es que en mayor o menor medida estas cosas se van a proyectar en tu entorno y, bueno, puede tener unas consecuencias, pues, fatídicas, ¿no? Para ti y tu vida, como dice ella, a las personas que han sufrido violencia, merecen vivir su vida como quieran, pero quizá para eso, pues, se necesita ayuda, ¿no? Y hemos dicho como un arrope de tanto las instituciones como tu entorno y tu barrio de ser sitio en los que tú puedas encontrar ayuda, encontrar como consejo, ¿no? Sí, y apoyo. Claro, y no estés sola, porque eso es lo más importante, ¿no? Cuando entiendes que mucha gente vive lo que tú y que mucha gente puede acompañarte en el camino a ser lo que tú quieras ser y estar a gusto contigo misma. Efectivamente. Fíjate, Mercedes, que de hecho unos datos últimos de un estudio que salió en octubre de menores y violencia de género de la delegación del gobierno. Dice que uno de cada cinco menores españoles, el 20%, ha sido expuesto de forma repetida a situaciones de violencia de género contra su madre y de ello el 77% de ese 20% ha sufrido la violencia de manera directa. O sea, escalofriante, ¿no? Es escalofriante y de hecho, bueno, tenemos más datos que reflejan esa situación y es que el número de personas menores de edad asesinadas por consecuencia de la agresía machista de 2003, como digo, es de 37. Puede parecer un número pequeño, pero hay que pararse a pensar lo que esto significa porque además 1.494 personas se han quedado huérfanas en ese año porque su madre ha sido víctima de un feminicidio, de las cuales 765 eran menores de edad cuando pasó esto. Es decir, hay miles de personas que son solo la punta del iceberg, como ya hemos dicho antes, hay mucha gente que no está contabilizada o, bueno, convivientes que no se consideran, bueno, personas que no se consideran víctimas de violencia machista, ¿no? En los datos. Y son números muy altos, muy elevados y que realmente hay que tener en cuenta porque el mismo estudio desde la delegación de gobierno dice que las mujeres que han sufrido, es decir, en el pasado o en el presente, que tenían hijos o hijas en el momento de la violencia, el 60% afirma que sus hijos o hijas han presenciado estas víctimas de violencia. Es decir, no sabemos si también han sido víctimas o no, pero hay una gran cantidad de población que está acostumbrada a que en su casa las violencias sean una normalidad. Entonces, bueno, eso hay que dejar de sentarnos la mente, la verdad que es tremendo y que, como ha dicho Mónica, eso queda en tu imaginario, en tu concepción del mundo y en tu concepción de cómo gestionamos las cosas. Y en tu desarrollo, ¿no?, en el desarrollo de todo, ¿no?, lo que a lo largo de los años vamos adquiriendo, ¿no? Es como el otro día me decía, bueno, preparando este programa, una chica que tiene 38 años y que ha sufrido esto y me decía que el otro día pensaba que quizás si no hubiese vivido esos episodios de violencia en su infancia, su vida podría haber sido otra. Probablemente tendría otro tipo de pareja, probablemente tendría otra relación consigo misma. Es decir, es como si, me explicaba como si un camino se hubiera, su camino se hubiera desviado, ¿no?, en una dirección que, bueno, que quizás no fue la elegida por ella, ¿no? Entonces, en este caso podríamos hablar, Mercedes, no sé si tú estás de acuerdo, en una forma específica de maltrato infantil, ¿no? Porque al final, lo peor de todo, la punta del iceberg es quitarle a sus madres, a estos niñas o formar parte de lo que se conoce como el maltrato infantil diario ya que ocurre en la cotidianidad en muchas casas, desgraciadamente. Sí, el porcentaje, bueno, el porcentaje de menores que han sufrido violencias directas es bastante elevado también, ya lo hemos dicho antes y aparte, bueno, hay que tener en cuenta que a veces se consideran menores de edad, bueno, como sabemos, desde que nace hasta que cumples 17. O sea, tú hay una edad en la que eres completamente consciente, vulnerable, en un completo desarrollo, en el que lo que necesitas es amor, amor y amor. Y si eso no se recibe, tú a una edad muy temprana puedes desarrollar cosas muy nocivas para ti, como ha dicho, bueno, esta mujer que te habló, pues, pues desde luego que sí, que seguramente tomaste decisiones en unos momentos dados por tus vivencias anteriores, ¿no? Y entiendo que también eso implica qué cosas me dan miedo, en qué tipo de situaciones no quiero estar, por qué tal, la vergüenza de la que hablaba Mónica, ¿no? Yo creo que es algo... El vacío, la soledad... Muy generalizado y el sentir que no puedes hablar de eso con nadie. Igual recurres a tu grupo de iguales, ¿no? Que es muy importante también tener a tu grupo de iguales y que te apoye, pero al final, si nadie o crees que nadie de tu alrededor está pasando por lo mismo que tú, pues imagínate, ¿no? Al final es un ciclo de maltrato como el de las mujeres. Exacto, exacto. Los maltratos, como hemos dicho, pues son tremendos. Hoy es un ciclo de alzar la voz y luchar contra eso, pero en general todos los días, bueno, es que quizá incluso... No se puede ni contabilizar. Efectivamente, efectivamente, que es que quizá incluso podríamos hablar que el germe de la violencia de género está en el maltrato infantil que sufren los infantes en sus hogares y que lo que hacen es que ese tipo, esta forma de maltrato que reciben al percibir, al recibir directa o indirectamente esta violencia, genera que en el futuro estas personas desarrollen actitudes violentas y demás por razones de género. Estamos hablando de la raíz de los problemas, ¿no? De lo importante que sería erradicar esto de alguna manera o poner los paliativos o reconocimientos necesarios para que acabemos y erradiquemos las violencias de género. Sí, sí. Las violencias machistas las sufrimos las mujeres, pero aparte, como tú has dicho, hay un montón de gente que rodea a cada mujer y que también sufre esto. Y bueno, es lo que hemos dicho, ¿no? Como se hablaba ahora que era la pandemia de la violencia de género, que también ahora, como la palabra pandemia también se ha instaurado en nuestra vida como natural, pues qué contar, ¿no? De cómo se puede negar que estas violencias necesitan una ley específica, unas instituciones específicas, unos profesionales específicos. Todo esto es necesario porque si no, aparte de que la educación es base de muchas cosas, también lo es que ninguna mujer, ninguna de las mujeres que sufren ningún tipo de violencia esté sola y mucho menos, pues bueno, su hijo o hija o bueno, personas a cargo, ¿no? Que también hay gente que no tenía hijo o hija y tiene gente que dependen de ellas. Entonces, bueno, también tenemos otro audio de Mónica que nos explica un poco con el tipo de trabajo que se puede hacer en este sentido. Así que vamos a escuchar el segundo audio de Mónica. Como terapeuta, tengo la gran suerte de acompañar a muchos de estos adultos que de alguna manera siguen siendo esos niños supervivientes que agradecen poder hablar de ese infierno y de poder sanar todo aquello que vivieron. Así que si a ti te ha tocado vivir traumas como estos cuando eras niño o niña, te animo a que te niegues a vivir toda una vida siendo una víctima del pasado. Te animo a superar el trauma y retomar el control de tu vida. Desde nuestro centro utilizamos la terapia con EMDR para sanar esas heridas emocionales que permanecen aparentemente para siempre. EMDR es un enfoque recomendado por la Organización Mundial de la Salud por su alta eficacia y su sólida base científica. Mediante el EMDR exploramos la vivencia desde una perspectiva diferente y ayudamos a conectar con esas emociones profundamente arraigadas para darle un sentido diferente y liberador. Me gustaría decirte que es posible cambiar, que es posible soltar toda esa carga pesada. Vivir aquellas experiencias no fue decisión tuya, pero hoy sí tienes la oportunidad de decidir. Gracias, Mónica, de nuevo. Y bueno, para ir cerrando un poquito esta sección con Sofí y las demás, si quieren aportar algo. Pues eso, ¿no? Que quizás es posible una solución, aunque bueno, va a llevar a largo plazo y demás, pero bueno, hay pequeños pasos que se podrían ir dando para protegernos a las mujeres y que no suframos más violencia y también proteger a las siguientes generaciones. Exacto. Es que al final, si salvamos la infancia, salvamos las próximas generaciones. Y quizá la infancia es la época más moldeable, más flexible, el cerebro y las pautas de aprendizaje son flexibles y podemos hacer que estas criaturas que están viviendo, primero detectar que lo están viviendo para poder atajar lo más pronto posible soluciones. Ella, Mónica, menciona técnicas que un poco derivan del antiguo psicoanálisis, la hipnosis, es decir, esperanza hay para que incluso las personas adultas puedan sanar los traumas y las heridas tan grandes que ocasionan esto. Pero, ¿qué ocurre? Todas y todas no nos podemos permitir, todas las personas no nos podemos permitir esto. Entonces, la sanidad pública tiene que apostar por la psicología como herramienta, como manera de sanar a muchas posteriores enfermedades o enfermedades que viven las personas. La psicología es una medicina y como tal debería percibirse así y estar accesible a todas las personas que lo necesiten. Entonces, qué bueno que estamos haciendo este podcast, ¿verdad, Mercedes? Para reclamar, reclamar lo que se merecen, ¿no? Porque, como decía la catedrática que ha hecho el estudio que mencionaba antes, el estudio Menores y Violencia de Género que se publicó en octubre, elaborado por la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, los menores expuestos deben ser reconocidos como víctimas directas. Es decir, una vez que tienen ese reconocimiento, estoy segura de que van a poder acceder a servicios de psicología o a los servicios necesarios para que puedan ir desde épocas tempranas trabajando en sus traumas. No sé qué pensáis. Sí, por supuesto. Eso es necesario. Como digo, la sanidad pública tiene que proveer de este tipo de herramientas a la población y más a esta gente. También creo que tanto las instituciones públicas como pueden ser las instituciones educativas o las instituciones de trabajo social, de servicios sociales en general, pues, tanto a las menores como a las mujeres, pues, como digo, tienen que tener formación específica en este tipo de situaciones problemáticas, como tú dices, para detección y prevención, que sería lo ideal. Sí, sí, eso. No paliativo, sino ya... Claro, ya una vez pase, ¿qué hago con esta persona para que esta persona esté lo más protegida posible dentro de la desgracia, ¿no? Porque... Claro, claro. Es que no sé por qué la medicina convencional siempre se centra en los paliativos, y hay que buscar preventivos. Hay que tener en cuenta que se multiplica casi por té el riesgo de que las mujeres sufran abuso sexual cuando están recibidos en la infancia maltrato o han vivido el maltrato. Estamos hablando de que, además, esto refuerza que los hombres, al final, acaben cometiendo estas violencias. Estamos hablando de que es posible prevenirlo, decir que hay esperanza. Este programa es para hablar de la esperanza. Pero, desde luego, que las instituciones se centren y vean la posibilidad de atajar esto y de reconocer a estas víctimas como víctimas directas. Sí, sí, sí. Y de proveer formación y de proveer servicios públicos. Exacto, 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 exacto. Que los servicios públicos estén ahí. Es que estamos hablando, incluso en el futuro, de personas, como ha dicho Mónica, que van a tener trastornos del sueño, pérdida de concentración, síntomas depresivos, retraso del desarrollo, trastornos de alimentación, conducta... Sí, exacto. El estrés te puede llevar... Bueno, y todos esos trastornos que tú dices te pueden llevar a cosas muy serias, ¿no? Muy serias. Bueno, a poner en peligro tu vida. Exacto, exacto. De muchas maneras. Sí, bueno. Yo creo que... Yo estoy muy contenta de que estemos hablando de esto dentro de por qué es necesario que se visibilice, ¿verdad? Sí. Y bueno... La salud mental también tiene que ser prioridad dentro del trato... Eso también queda decir. ...de la violencia machista. Eso es. Eso quiere decir también, porque vamos a priorizar también, hablando ya a las personas adultas heridas que nos están escuchando y que le está sonando todo esto. Si podemos prescindir de ciertos gastos para ir a una persona que nos dé terapia, vamos a prescindir. Si estas personas están trabajando y dice, pues mira, me quito X cosas, ¿vale? De mi sueldo, de un sueldo que puede más o menos permitirse esto, por supuesto, estamos hablando de eso. Vamos a atajar esto y vamos a aternos directamente en una terapia. Pero al margen de esto, quienes no puedan permitírselo no puede ser un motivo para que no tengan sanación. Es decir, que tú económicamente no te puedas permitir un psicólogo no puede ser la razón de que tú no tengas terapia. O sea, la sociedad de bienestar tiene que dar respuesta a esto. Está claro. Está claro. La salud mental es parte de la salud y es una asignatura pendiente en general, pero en este caso es esencial que se contara con estas vías. Así que... Sí. Bueno, sí, yo también estoy muy contenta de hablar de esto porque creo que a veces se nos olvida un poco, ¿no? Porque dicen, ay, vamos a hacer tal y tal y siempre es lo mismo, ¿no? Siempre es como denuncia, ponte... Sí. Y es como, tenemos que llegar antes de todo esto porque yo en un momento dado me he anulado. Eso. Y mi hijo en un momento dado y mi hija pues igual tienen cuatro años. O sea, quiero decir, vamos a ser conscientes también de qué posibilidades hay de verdad y de realistas de la sociedad y lo que se necesita. Sí, 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 totalmente. Poner el poco donde hay que ponerlo. Efectivamente. Y desde los centros educativos. Exacto. Para nosotras. Exacto. Desde los centros educativos, todo, que nos pongan mano a la obra para prevenir, para detectar herramientas a las personas docentes para detectar que hay niños y niñas en la clase que están viviendo esto en sus hogares. Sí. Y machacar muchísimo hasta la saciedad, los valores, ¿no? Valores de igualdad, valores de cuidado, valores de autocuidado. De buen lado. Exacto. 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 Así que, bueno, yo creo que podemos ir cerrando esta sección, Mercedes, que la hemos dejado bastante completa. Y damos paso a las compras. Exacto. Hoy escucha, hoy escucha, hoy escucha tu radio, Maruja. Bueno, aquí nos encontramos en la segunda sección de este programa, que va a tener dos secciones, que tenemos a nuestras compañeras Olivia, Yolanda y María José, que como ha dicho Sofía al principio del programa, nos traspasarán unos testimonios directos sobre el tema que hemos estado tratando y, pues sin más, les doy paso. Gracias a todos. Vámonos a la narración deseando escucharlas. Sí. Vale, pues muchas gracias Sofía y Mercedes por vuestra interesantísima introducción. Y ahora vamos a dar paso a una serie de testimonios directos, como muy bien habéis dicho, por parte de mujeres que han tenido la generosidad de compartir con nosotras sus experiencias de situaciones de violencia vividas en la infancia. El primer caso que vamos a contar es el de Sara y nos cuenta que lo cierto es que podemos decir que es una niña superviviente y lo puede decir con toda seguridad porque su vida estuvo varias veces en peligro y se salvó porque así lo quiso el destino. Hubo un día concreto en el que su padre las echó de casa y no exactamente con esas palabras pero tenían que salir corriendo porque si no mataba a su madre el padre volaban los objetos las mesas las sillas y la situación era incontrolable a veces cuando venía la policía ni tan siquiera podían con él dos hombres una de las veces que tuvieron que huir para ir al colegio tenían una casita en el campo pero no podían ir allí porque estaba muy lejos con la casa su madre María regentaba un negocio un bazar de todo a cien de las antiguas pesetas y estamos hablando de los años ochenta y nueve noventa en que tuvieron y sucedió este episodio el puesto de María de la madre era una habitación muy pequeña y allí vendía y lo que hacían era poner un colchón y allí mismo comían y dormían cocinaban con una bombonita de gas y una cocinita en una sartén María hacía pues la cena los filetes de pollo a la plancha cualquier cosa les dejaron también un sofá cama y allí dormían la madre y Sara que tendría unos siete años aproximadamente Sara tiene otra hermana Rosa que solía quedarse en casa con el padre Rosa es unos tres años mayor que Sara al final acababa siempre durmiendo con ellas Rosa estaba en plena adolescencia y no quería dejar su casa ni sus amigos estaban en ese barrio sus estudios sus libros sus cosas ella aguantaba lo que podía en la casa con el loco pero al final la situación era insostenible y se tenía que ir una noche estaban las tres juntas María la madre Sara y Rosa iban a cenar y María mandó a Violeta a comprar unos yogures al supermercado que estaba enfrente cuando salió por la puerta Sara miró hacia un lado y vio a su padre en la ventana del puesto de su madre y llevaba un cuchillo en la mano Sara Sara se metió rápidamente en la tienda y le dijo a su madre mamá papá está ahí tiene un cuchillo en ese momento el padre empezó a porrear la puerta nos cuenta Sara que todavía hoy cuando escucha un ruido fuerte o alguien a porrear una puerta se pone muy nerviosa y le viene el recuerdo de ese día se trataba de una casa local dentro de una casa vieja y la puerta empezó a vencerse y se entreabría su madre y su hermana aguantaban contra ella como podía Sara se aterrorizó tanto que se quedó paralizada y egoístamente dice ella se metió en un rincón se tapó los oídos y empezó y esperó a que pasara lo que Dios quisiera a continuación la puerta ya prácticamente se abría y no había quien la aguantara y así estuvieron no se sabe cuánto tiempo hasta que vino la policía y cuando vino la policía como pudieron agarraron al padre lo metieron en el coche y estuvieron hablando con él ellas lo que querían era que se lo llevaran esa noche para poder volver a casa y poder dormir tranquilamente después de mucho tiempo sabiendo que ya no podría hacerles daño entonces la policía dijo que no se podían llevar preso a su padre que se lo iban a llevar al cuartel que se había estado hablando con él pero que hasta que no hubiera sangre no podían hacer nada eso se le quedó para siempre a Sara grabado en su cabeza y cuando hablan mal de la violencia de género o inventan esos bulos se acuerda de esa frase hasta que no haya sangre no podemos hacer nada este ha sido un testimonio que nos ha impresionado muchísimo y no hemos podido dejar de manifestarlo en un día como hoy creo que este testimonio tiene una segunda parte y doy paso a mi compañera Olivia para que nos cuente cómo siguió la historia bueno pues muchísimas gracias Yoli muchísimas gracias a todas también por estar aquí por todo lo que habéis aportado damos paso a un segundo testimonio de esta misma persona en otro episodio Sara estaba en la pequeña tienda de su madre su tío y su tía vivían en la parte de arriba del edificio y siempre insistían en que durmieran con ellos en lugar de tener que quedarse en el sofá cama de la tienda pero por no molestar su madre y Sara siempre decían que no pero una noche sus tíos insistieron mucho y su tío hasta se enfadó y les dijo habiendo camas como hay en casa hacer el favor de subir y venir a dormir aquí no voy a consentir esto más esa noche insistieron mucho a su tío que en paz descanse le gustaba mucho los niños la infancia y finalmente Sara y su madre adquirieron y fueron a dormir a casa de sus tíos en mitad de la noche escucharon una explosión al asomarse a la ventana Sara vio como unas ráfagas de fuego ascendían rápidamente hacia ellas jamás olvidará el crepitar de aquellas llamas tenebrosas alguien había hecho estallar la rueda de un coche con un bidón de gasolina justo en la puerta del puesto de su madre el coche de su primo aquel pequeño negocio que era el sustento básico de su madre salió ardiendo por completo se quemó todo todas las cositas que su madre vendía fueron devoradas por el fuego el olor a quemado impregnaba todo y ella aún lo recuerda efectivamente nunca se podrá saber a ciencia cierta si fue su padre porque ellas no lo vieron pero unas vecinas sí que lo avistaron era él sin duda era él otro episodio de supervivencia que jamás olvidará nos dice Sara ¿sabéis qué es lo que más me molesta de todo esto? que no lo tengan en cuenta nos llaman la generación Millennial pero muchas de nosotras y de nosotros hemos vivido episodios de violencia de género en mayor o menor grado en aquel momento ellas no estaban dentro de la ley de violencia de género no existía dicha ley pero las consecuencias de aquellas vivencias son infinitas para Sara actualmente la limita en su día a día más aún con el paso de los años la ansiedad llegó a su vida con 16 años y se quedó para siempre a veces se iba pero la depresión siempre la acompañó tuvo incluso muchos pensamientos suicidas en la adolescencia pese a no llegar a materializarlos jamás su personalidad y su autoestima quedaron fuertemente marcadas para siempre además de recibir bullying en el colegio el tema de la ansiedad sigue vigente en su vida año tras año ha experimentado también ciclos de depresiones a consecuencia de esto le cuesta muchísimo concentrarse es incapaz de memorizar prácticamente nada ni siquiera los nombres de la gente y pese a estudiar oposiciones se le olvidan los temas aunque los repase una y otra vez nos dice Sara siento que no tengo esa capacidad que veo en los demás de poder concentrarse y estudiar considero que tengo una discapacidad que tiene su origen en lo vivido con mi padre a Sara el estado nunca le ha proporcionado nada ni visibilización ni herramientas ni nada los psicólogos los tiene que pagar ella se gasta unos 200 300 euros al mes en esto es afortunada en ese sentido pero ¿cuántos niños y niñas no pueden permitirse eso? ¿cuántos adultos y adultas arrastran las secuelas de los maltratos por violencia de género? reivindicamos que los niños y las niñas que son víctimas de violencia de género son supervivientes se les debe reconocimiento se les debe protección si no se lo dieron a aquellas mujeres de generaciones anteriores que se lo den ahora a ellos y a ellas que no los dejen de lado que no los olviden y bueno ahora damos paso a María José que nos va a leer un testimonio real más reciente que se vive en un colegio de Andalucía y que nos ha afectado bastante y queremos también compartirlo con vosotras adelante María José muchas gracias pues esta es la historia de una niña que tiene heridas que son de por vida pues su padre le daba palizas de muerte a su madre en una ocasión llegó incluso a utilizar su pelo como galancín para golpearle la cabeza contra la pared causándole tanto daño que tuvo que recibir una operación por los daños sufrida la niña la niña le suplicó que la dejara recibiendo como respuesta que su padre fuera hacia ella y la levantara del cuello casi ahogándola esta niña actualmente se encuentra en un centro intentando superar la traumática experiencia no solo tiene heridas del alma y labio acumulada sino que también sufre ataques epilépticos cada vez que se pone nervioso o reviven los traumas hay muchos niños que mueren todos los años por este tipo de violencia y otros que sobreviven pero son muertos en vida es necesario visibilizar lo que han vivido y que se les considere como víctimas pues la situación forma parte de la violencia de género queremos reivindicar que los niños y las niñas que son víctimas de violencia de género son supervivientes se les debe reconocer si no nos los dieron a nosotros que se los den a ellos que no los dejen de lado que no los olviden bueno pues muchísimas gracias por contar estas historias que nos han sin duda sobrecogido como habéis dicho hay que comenzar a visibilizar y hay que comenzar a hablar y a decir no solo los niños y niñas que es lo que nos ha centrado en este programa también en las mujeres adultas que lo están sufriendo directamente pero bueno como siempre las FM Fatales queremos poner el foco en quienes son los agresores que siempre estamos dirigiéndonos a ellas y vamos a dirigirnos a ellos a decir que pidan ayuda que el control del móvil las ganas de querer pegar las ganas de insultar las ganas de desvalorizar no están dentro de un buen trato de unas relaciones sanas que acudan a donde tengan que ir a terapeutas incluso al teléfono 016 que recordamos que es el teléfono 24 horas para el tema de violencias de género y bueno decirles que a toda la audiencia que espero que esté en la calle o haya podido celebrar celebrarnos salir a la calle a manifestarnos contra lo que lo que estamos viviendo día a día que bueno que no es no es nada como dicen los nuevos partidos políticos que están tergiversando la realidad y haciendo que lo poquito que habíamos conseguido las feministas lo descompongan pero bueno las cifras hablan por sí mismas así que que hayan salido a la calle a reivindicar todo el mundo todas las que hayamos podido o hacer la actividad que hayamos podido pero hablar hoy de violencia de género es una obligación y por eso hemos estado las FM fatales aquí haciéndolo hablando abiertamente desmembrando la realidad y como siempre acompañándoos para cambiar el mundo desde el cambio de nuestra de nuestra de nuestro de nuestro nuestro conocimiento más intrínseco lo que podemos encontrar en lo que hemos aprendido y en lo que nos queda por aprender así que muchos programas más por delante las FM fatales con fuerza ánimo y adelante que este 25N va a ser el que menos víctimas va a tener de aquí en adelante estoy segura que cada vez a menos así que un abrazo gracias compañeras y cuídense mucho en esta pandemia tan atroz un abrazo y gracias a media UGR y a Javi por soportarnos hoy escucha hoy escucha hoy escucha tu radio Maruja Radio Lab UGR hackeando la señal digital desde la universidad un abrazo y y y y y y y y y